Para cuando amanezca voy muy lejos Me voy porque te burlaste de este amor De mí lo que yo sentía en el alma Sé que nadie te ha querido como yo Me arrepiento y lo siento al dejarte Quizás te cause brisa mi dolor Pero tú vas a sentir que te hago faltar Y aunque digas lo que digas llorarás El camino que me lleva a mi destino Fue el mismo que me trajo junto a ti Y no vayas a pensar que te amo en esto No tengo ajado ni coraje ni rento Tengo que olvidar la memoria Tengo que olvidar la memoria Tengo que olvidar la memoria